Hola, ¿cómo estás? Te saluda Fabiola. Y Servando aquí con ustedes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Compartiendoles algunos de los tips que les van a estar ayudando a crecer en su negocio o a ser un poquito más organizados. Agradecemos a quien nos pidió este tema de estar revisando qué actividades tenemos que estar realizando cada semana para que nuestro negocio vaya avanzando hacia la meta que nosotros queremos. Bienvenidos a los que se están ahorita conectando. Omar y Eva, ¿cómo están? Mucho gusto. Y háganle saber a sus socios. Compartan el video para que todos nos enteremos de cuáles son las actividades que al menos nosotros realizamos y que nos ayuden a cumplir nuestra meta. Bienvenidos todos. Así que bueno, vamos a empezar. Hay actividades que las tenemos que estar realizando todos, todos los días. En nuestro equipo nosotros le llamamos el 3311 y también lo tomamos de uno de nuestros coaches que nos indica que esas actividades diarias que nosotros hacemos constantemente, pues a la larga es lo que te va a dar resultado. Y lo tenemos, lo tengo aquí anotado, ¿no? Esto es algo que tenemos que estar nosotros haciendo. El 3, el 3, el primer 3 se refiere a estar conociendo 3 personas nuevas todos los días. No necesariamente para que entren a tu negocio, es amplía tu círculo de contactos. Y lo ideal, pues son 3 personas al día, pero mira, con 2 nos vamos, nos vamos súper bien, ¿no? Por supuesto, 3, el segundo 3 es la parte del seguimiento. Sí, estar dando seguimientos tanto como a nuestros clientes y a personas que yo les vendí, tanto a nuestros socios, tanto a prospectos. Y pues si tú ya eres líder, pues obviamente queda tu equipo de trabajo. No estamos hablando de un seguimiento completo, de tus reportes, no solamente una sola actividad. El primer 1 significa al menos compartir una vez la oportunidad diaria. Puede ser presencial, una roma 1, que asustas a la reunión grupal, que lo hagas por WhatsApp, por Facebook, por donde sea, pero que compartas al menos la oportunidad una vez al día. Y el segundo 1 es una capacitación. Sí, tener 15 minutos de lectura, un audio de 15 minutos, cualquier cosa, pero algo que te va a ayudar a ti, que te está nutriendo la parte positiva emprendedora y que nos va a ayudar a complementar para poder trabajar en nuestras creencias y poder realizar estas actividades. Ahora, a nosotros, en la parte del sábado, aquí estoy, aquí estoy, no me voy. El sábado, por ejemplo, entre el sábado y el lunes, pues es ideal que tengas listo la parte de lo que es tu planeación. Entonces, si ya sabemos que yo voy a hacer planeación y si tú la vas a hacer presencial con tu equipo, pues agéndala desde antes. O sea, que no sea una sorpresa, oigan, ¿a qué hora nos vamos a juntar? O sea, ya ten listo el horario en el cual lo vamos a estar reuniendo, tu planeación. Y aquí es donde revisamos los números, cómo cerramos el catálogo anterior, establecemos la nueva meta, hacia dónde quiero llegar, cuántos puntos quieres incrementar en tu equipo. Hacemos nuestra lista de contactos, hacemos nuestra lista de contactos también y, por supuesto, establecemos los horarios en los cuales nos vamos a estar comprometiendo a hacer las cosas, ¿no? Más que nada, llevo mi agenda bien, bien detallada, ¿no? Y esa lo hacemos desde un inicio del catálogo. Tanto bien es necesario estarla revisando a diario y semanalmente. Yo, de entrada, tengo una visión de lo que es mi catálogo, ¿ok? Si vas a organizar un lanzamiento, perfecto, lo tenemos en los primeros días, que es cuando la gente está más emocionada. Ahí empezamos igual a revisar los reportes, los reportes que, cómo quedaste en el catálogo anterior, etc. Medimos qué fue lo que nos faltó contra yo, mi meta que yo me había puesto para el catálogo, si faltaron 500 puntos, si hubo personas que no hicieron su pedido, bueno, qué fue lo que pasó, ¿verdad? Y evaluamos, ¿no? Y para yo poder corregir, ¿no? Ese tipo de cositas que tal vez se me pasaron a hacer y no volver a cometer el mismo error. Y como te comenté ahorita, pues hacemos la jeta. Ahora, en semana 1, pues hay que, tú como líder o como socio patrocinador, hay que asegurarnos que las cajas lleguen a su destino en tiempo, ¿sí? Ya sabemos que de repente hay domicilios conocidos que tardan un poquito más, pero vamos a darle seguimiento para que a lo mejor es un primer pedido, bueno, para que esa persona, pues tenga una buena experiencia, ¿no? Entonces vamos a ayudar a que lleguen esos pedidos. En esta semana es ideal contactar a esos inactivos, menos 2 y menos 3, son las personas que en el catálogo anterior no hicieron su pedido, pero que todavía están en tu fuerza de ventas. Entonces vamos a contactarlos para hacerles saber las promociones que tenemos en este catálogo. A lo mejor salió de viaje, se le complicó algo con sus hijos, lo que sea, pero le podemos hacer ya sea llegar a un catálogo, el catálogo virtual, o ver cómo la podemos nosotros ayudar, ¿no? Siempre resaltando la parte del consumo. Este tipo de productos que nosotros manejamos, pues si no me los compro aquí, me los compro en el Soriana, ¿no? Vamos a motivarlos a que consuman esta marca, ¿no? Siempre comparten tus experiencias del producto, porque eso es lo que va a motivar más. Comunicar es algo que nosotros tenemos que estar haciendo constantemente, que nuestro equipo esté comunicado. Si imagínate que tú tienes una cadena, si al momento de que rompes un eslabón, pues la siguiente parte queda suelta. Si yo no me estoy asegurando que todo, que la información fluya a todos los niveles, pues estoy perdiendo. Tengo un gap ahí donde la gente no se está enterando de lo que hay, de las promociones, de las ofertas, etcétera. Comunicar todo. También me gusta checar a mí el reporte de los inactivos, ya inactivos menos cuatro, menos cinco, ya que están en mis durmientes, ¿no? Porque, vaya, hubo, en algún momento compraron, ¿no? Este, si yo sé que a alguno de ellos le gusta, no sé, el maquillaje que ahorita viene en oferta, oye, pues le hablo con eso, ¿no? Y sabes qué, mira, a ti que te encanta el maquillaje, el Jordani Gold. Bueno, ahorita lo tenemos en oferta, o el delineador, o el labial. Dependiendo de cada, de cada, este, cliente tuyo, socio tuyo, pues es obviamente de la parte que le vamos a hablar. Entonces, para eso sí es necesario, pues, que vayamos conociendo, que tengamos una comunicación constante con nuestro equipo. Los reportes son indispensables. Y me gusta prestar atención en semana uno a la parte más a la de reportes de deudas, porque hay socios que se les acaba de vencer su factura, que tal vez no hicieron pedir, tienen dos, tres, cinco días de vencido. Hay que hablar de la importancia de cuidar su, su, este, su crédito. Por supuesto, es la herramienta que nos, que nos sirve y mantener una siempre una morosidad sana, ¿no? Que no se nos vaya a salir de control esa parte. Si tuviste socios a los cuales está llegando su factura, tu pedido en esa, en esa semana, pues, y si es por primera vez, aseguremos que hagamos nuestra parte. Hay que explicarle la factura. Hay personas que, que ven el precio bruto y creen que ese es el precio que pagaron y no se dan cuenta que al lado viene el precio socio. Entonces, hay de repente, este, gente que, que no sabe esa parte. Hay a lo mejor alguien que le faltó un delineador y ya cree que es, este, Oriflame la peor compañía del mundo y ya nunca quiere hacer pedido. Estemos al pendiente para, levanten un poquito, para alcanzar, ¿no? Para alcanzar, este, para poder, digo, tener contentos a todos esos socios que tengan su inicio perfecto, ¿sí? Y por supuesto, al término de la semana, pues, realizamos el cumplimiento de la agenda. Sí, aquí, como muchos de ustedes saben, yo todavía tengo un trabajo tradicional. Yo trabajo, pues, alrededor de, de ocho a diez horas al día. Y, y cuando, cuando Fabio le explica todo esto, cuando lo estábamos de alguna manera mapeando aquí, como lo ven, es increíble la cantidad de cosas que tenemos que hacer en nuestro negocio para poderlo manejar como lo que es. Lo hemos dicho muchas veces, esto no es venta de catálogo, esto no es un cataloguito, como dice Santiago. Esto es un negocio. Y para poder llevar un negocio, es importante tener trabajo estandarizado, que es prácticamente lo que Fabiola ha hecho a lo largo de este tiempo y yo estoy, pues, aprendiendo sobre la marcha. Sin embargo, cuando llegamos a la parte de la agenda, nosotros tratamos de revisar agenda una vez por semana, donde vemos todas las acciones de la semana, pero al mismo tiempo revisamos de manera diaria las acciones que teníamos que hacer en un determinado día. Y ahorita platicábamos, Fabiola y yo, la parte del tiempo, ¿sí? Si nosotros decimos que vamos a dividir el mes en 15 días, considerando que no trabajamos los fines de semana, y los dividimos, o dividimos el 100% del tiempo entre 15 días, cada día que tú dejes de hacer algo, prácticamente pierdes el 7% de las acciones que tenías que realizar en ese día. ¿Qué sucede? Mucha gente lo que hace es, no, pues déjame y le bajo un poquito a la meta. O sigues el mismo ritmo. O sigues el mismo ritmo y al final del día, pues te falta un día o tienes que trabajar un fin de semana. Entonces, lo que nosotros recomendamos es, si por alguna razón, porque tampoco somos máquinas, nos enfermamos, tenemos cosas que hacer con nuestros hijos, con nuestra familia, o simplemente un día sucedió algo que no estaba planeado, es importante que al final de tu día diga, ching, me quedé corto aquí, pero mañana me recupero, meto el acelerador y recupero mi agenda. ¿Por qué? Porque estas acciones van de la mano para lograr el éxito de lo que tú hayas pensado o querido hacer al final de cada catálogo. Sí, además, este, entre más rápido yo me dé cuenta, hijos, hoy dejé de hacer esta actividad, más fácil va a ser, más rápido me voy a recuperar, a que si yo la segunda semana me quiero dar cuenta, hijos, es que no he hablado con tres personas, y ve, estoy súper atrasada en mis reportes y demás, o sea, te vas a cansar, es algo diario, sí, tiene el hábito de hacer esas pequeñas cosas diarias, el 3311, incorporarlo a tu día como tu religión, ¿vale? Ahora, si eres socio nuevo, en la semana uno, pues yo te recomiendo, por supuesto, asistir, ¿no? Asiste a los eventos, asiste a las reuniones virtuales, capacítate, si ya eres líder, ¿cómo estamos nosotros capacitando a nuestro equipo? ¿Sí? Esa parte es importante, de yo tener que estar otorgando las herramientas para que tú des el siguiente paso, ¿no? Ahora nos vamos a... Cambio, cambio, switch, switch. Ahora sí, bueno, tú lo agarras, ok. Entonces me voy a semana dos, en semana dos continúo con las mismas actividades, con la parte del 3311, yo sigo conociendo gente, sigo dando seguimiento, mi reunión diaria, etcétera. Aquí, digo, me gusta también darle seguimiento a lo que contacté en la semana uno, ¿verdad? A mis clientes, a mis socios, si realmente van a hacer su pedido, incluyo la parte diariamente también de las bienvenidas a las nuevas personas, más a mi equipo. Si hay personas que cumplieron años, también puedes hacerlo una sola vez al catálogo, a lo mejor puedes hacer un post felicitando a todos los cumpleañeros, ¿sí? Y en semana dos, muy probablemente tú ya empiezas a tener reconocimientos, a lo mejor alguien ya llegó al 3%. Entonces reconocelo en el momento, no te esperes al término del catálogo, porque en ese momento, el socio es cuando está más emocionado. Entonces las notificaciones, cuando tú entras a tu página personal, si le das scroll down, ahí para abajo, ahí te van a salir, tienes un nuevo título en tu red. Yauriflame ya te lo da, no te tienes que meter a averiguar, solamente ten el hábito de estarlo checando todos los días para captarlo. Ahí también están los inactivos menos uno, menos dos, los cumpleaños, etcétera. Ya hacemos nuestro pedido, a más tardar en semana dos, por supuesto, pedimos el siguiente material, avisamos a nuestro equipo, cuándo vamos a estar, cuándo vamos a estar, cuándo vamos a estar enviando los próximos contratos, también que todo mundo sepa, incluimos la parte de la capacitación, me junto con mi cortín, porque acuérdate que en semana uno hicimos nosotros un plan que tenemos que estar alcanzando, entonces, cómo vamos contra nuestra meta, estás cumpliendo tú con tus 3-3-1-1, recuerda que nosotros no somos jefes de nadie, ellos tienen que tomar la decisión, si al final del día, ellos no deciden hacerlo, pues los únicos que se están alejando de su meta son ellos, lo único que nosotros podemos es otorgar herramientas, pero ellos son, cada uno de los miembros de tu equipo, son los que tienen que tomar esa decisión de estarlo haciendo o no, asistir, asistir, capacitarte, y hablar siempre de la importancia de hacer nuestro pedido en semana uno y semana dos a nuestro equipo, ¿por qué? porque sabemos que el flete es reducido, tenemos ofertas en el catálogo, ya Oriflame nos pone herramientas para motivarlos, tenemos al final, creo que por ahí de la página 109 en este catálogo, vienen las ofertas donde productos están más económicos en semana uno y en semana dos, es otra ventaja, y por supuesto los faltantes, no esperemos que lo que viene con un 70% de descuento, pues va a estar disponible en el último día del catálogo. En la parte de la capacitación, lo hemos platicado muchas veces, la capacitación no nada más es en cuanto al negocio, si nosotros capacitamos en otro tipo de cosas, capacitamos de cómo llevar una agenda, lo hemos platicado, Fabiola y yo a veces damos algún tema no relacionado necesariamente con lo que es nuestro negocio, ¿por qué? porque al final del día tú vas a ser, ¿sí? entre más desarrolles tu persona, si quieres hacer más y quieres tener más, necesitas ser más, entonces la parte de la capacitación es algo que tenemos nosotros que estar haciendo todos los días. Así es, y en semana tres, bueno, pues ya primero obviamente que la junta con el equipo, pero también es la junta inicial, ya es, ahora sí que estamos en el wrap up, tenemos que alcanzar esa meta que dijimos que íbamos a hacer, cómo vamos contra nuestra meta, el envío de contratos, pues a más tardar los lunes, recuerda que Oriflame necesita al menos 48 horas para procesarlos, envíalos completos, y como líder ten la precaución de siempre estar checando los contratos para asegurarnos de que se vayan, por así que bien realizados, que no vayamos a tener rechazos, ¿no? que todo el mundo se entere de nuevo que el viernes es el último día, el sábado no se pueden pagar facturas, no falta el que el sábado quiera pagar una factura, eso es clásico, todos los catálogos me suceden, a pesar de que se comuniquen, entonces que no sea porque no estamos nosotros comunicando, a mí me gusta siempre decirles que graben su pedido a más tardar el miércoles, hayas pagado tu factura, no la hayas pagado, esté tu crédito liberado o no, ¿por qué? porque de igual manera dura 48 horas grabados, y estamos evitando faltantes, así que promueve que tu equipo grabe su pedido en tiempo, así nos vamos a estar evitando muchos problemas, y además al tener los pedidos bloqueados, tú te puedes dar cuenta, bueno, de cómo vas contra tu meta, o sea, si yo tengo ahorita, quería llegar al 12%, tengo mil puntos, y tengo 500 puntos grabados, me faltan 300, ¿quién me falta de hacer pedido? entonces ya nos vamos a checar, ¿no? Ahora sí que aquí los reportes son minuciosamente todos los días, reporte de crédito, que todo esté completo, constantemente se van a estar actualizando tus reportes, el reporte de incentivo monetario, tuviste un socio que llegó al 3, al 6%, y ahorita todavía no alcanza su meta, bueno, ¿qué sucede? ¿no? ¿por qué no ha llegado ahí? y apoyarlo para que logre su meta, ¿sí? Grabar pedis el miércoles, pagar facturas en tiempo, ¿no? y el viernes de cierre no se me desaparezca nadie, el viernes de cierre es full time oriflame, somos mamás de que hacemos lunch todo el día, si es que bien les va a los hijos, pero es necesario estar disponibles para poder ayudar al equipo, si tienes un evento o algo, bueno, asegúrate que el día anterior quede prácticamente todo listo, para que te puedas ir sin ningún tipo de problemas, ¿sí? aquí, bueno, la semana 3 y más el viernes es cuando se empiezan a dar los reconocimientos como palomitas, hazlo en el momento, o a más tardar el sábado, pero yo te recomendaría que lo hicieras en el momento, o si tú ya sabes que alguien va a subir de nivel, bueno, pues tenle listo su reconocimiento, su aplauso, ¿por qué? porque ese es el alimento que le va a ayudar a tu socio a dar el siguiente paso, oye, le estoy demostrando que lo hiciste muy bien, que eres importante para mí, te estás tomando el tiempo, y ¿cómo crees tú que vas a hacer sentir a esa persona? ¿no? la vas a hacer sentir mágicamente emocionado, ¿no? se va a sentir súper bien, y claro que va a decir, claro que voy por el siguiente nivel, porque esa sensación, ¿verdad? que me hiciste sentir ahorita, yo la quiero seguir sintiendo siempre, entonces, estemos atentos a esos pequeños detalles, y por supuesto, nunca obligues a nadie a hacer un pedido, nunca, me faltan 500 puntos, ándale, mete tu pedido, no, o sea, la gente, eso no va, ¿no? porque va a salir peor, pide lo que sea, ¿no? típico, la gente no va a poder pagar su factura, se va a quedar la deuda, una persona que pudo en otro momento, haber sido un muy buen elemento, ya matamos toda la oportunidad, entonces, démosle el tiempo, claro, comunica, hoy es el último día, no sé qué ofrece nada, fíjate que el champú, buenísimo, a mi hijo le ayudó, etcétera, pero no podemos estar obligando a nadie a que haga su pedido, entonces, básicamente, las actividades que realizamos en semana 1, semana 2, semana 3, son muy parecidas, se repiten, el 3, 3, 1, 1, 1, es básico, es de, es de todos los días, este, y volvemos a empezar, todo este proceso, a lo mejor en un inicio, las primeras ciclos, no te van, no te va a salir perfecto, porque hasta nosotros, siempre hay algo que no se cumple, pero lo vamos mejorando, lo vamos mejorando, lo vamos mejorando, nos vamos haciendo los hábitos, la disciplina, nuestro equipo aprende a hacerlo, y cada vez va a ser mucho más, mucho más fácil, y una cosa, que nosotros muchas veces platicamos con nuestros socios, es, si acaba el catálogo, no alcanzan su meta, o no alcanzan el título, o los puntos que, que habían querido, nosotros lo que hacemos es, sé, sé lo suficientemente autocrítico, para revisar tu agenda, y revisar tus actividades, y ver que te falló, cada catálogo es una oportunidad, para empezar de nuevo, cada catálogo, es una posibilidad, para hacer ajustes, en la manera, en la que estás realizando el negocio, y ver dónde te falta, para nosotros es muy importante, y para todos debería ser muy importante, entender en dónde están mis debilidades, nosotros no somos, no sabemos, no tenemos todas las respuestas, entonces muchas veces, a ti se te dificulta prospectar, o se te dificulta capacitarte, ¿por qué? porque no te sabes enfocar, o simplemente no sabes, cómo realizar alguna de las actividades, de las que comentó Fabiola aquí, habemos, muchísima gente en Oriflame, que estamos siempre dispuestos, a responder dudas, y ayudarte, a que esas debilidades, las conviertas en fortalezas, es una de las gran ventajas, de trabajar, en este negocio, y en esta empresa, porque hay mucha gente, que de corazón, ayuda, para que puedas alcanzar tus metas, así es, y bueno, pues es prácticamente nuestro plan, lo que nosotros realizamos, las capacitaciones, las reuniones de oportunidad, nosotros las realizamos, de manera virtual, nos apoyamos mucho, del WhatsApp, por supuesto, en las listas de distribución, en los grupos, para estar en contacto, con nuestros, con nuestros equipos, este, el teléfono, bueno, mi pobre teléfono, pide, pide paz, el pobre, porque no, no se da abasto, pero de alguna manera, tenemos que suplir, no estar físicamente, este, y pues, nos encanta, ¿no? Yo creo que, a distancia, si a distancia es posible, cerca, vaya, es muchísimo más sencillo, es cuestión de, de qué hábitos estás realizando, tú todos los días, ser paciente, tener fe, tener un, un gran motivo, ¿no? Es tan importante, como tener tu planeación, de cada catálogo, como tener tu planeación, de aquí a diciembre, tener tu planeación, de aquí a dos, tres, cinco años, ver esto como realmente, el negocio que es, ¿no? No va a suceder de la noche a la mañana, pero definitivamente, que dedicarle diez años a Oriflame, y desarrollar un líder veintiuno por año, al menos, te coloca en doble diamante, ¿sí? Estás recibiendo, no sé, un salario, que ni tu gerente de la empresa, muy probablemente, está recibiendo, y me da la oportunidad, de ayudar a más personas, al mismo tiempo, y poder estar viviendo, el estilo de vida, que muchos soñamos, es una mejor oportunidad, más viable, para que todos, podamos cumplir nuestros sueños. Yo le digo a Fabiola, que las ocho, diez horas, que yo dedico en mi trabajo, tradicional, definitivamente, estoy todavía haciendo, lo que me gusta, que es una gran bendición, pero cuando hacemos esto, cuando, cuando empiezo yo, a aprender, lo que, lo que es el negocio de Oriflame, estoy invirtiendo mi tiempo, mi esfuerzo, en algo que es mío, algo que es de mi familia, que estamos construyendo, nuestro plan de retiro, estamos construyendo, una herencia, para nuestras hijas, y al mismo tiempo, pues, estamos creciendo, nosotros como personas, que eso es algo fabuloso. Así es, bueno, pues mil gracias a todos, por conectarse, gracias Mayra, me encantan tus videos, que haces todos los días, ahí estoy viéndote, siempre también. Sí, anoche te vi, anoche te vi en uno de tus videos. Sí, yo siempre la veo, bueno, a veces lo veo en la mañana, porque como lo haces tarde, ya me dormí, pero sí, sí, sí los veo, este, mil gracias a todos, por conectarse, por sus saludos, a todas las personas, que compartieron este video, si creen que es de utilidad, pues muchísimas gracias, por haberlo hecho, nos vemos el próximo sábado, disfruten su fin de semana, y nos vemos en Diamond Day, Diamond Day, ok, sale, gracias, bye, gracias a todos, bye, 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 y nos vemos en el próximo sábado, Gracias por ver el video.